Hola, bienvenidos, bienvenidas. Permitidme que os presente las nuevas enseñanzas a distancia del IES Francisco Tomás y Valiente, dentro al que pertenezco. Estas enseñanzas a distancia, como digo, va a ser el primer curso en el que se van a impartir en nuestro centro y el ciclo que se va a impartir el set de instalaciones eléctricas y automáticas. Es un ciclo formativo de grado medio. Es un ciclo formativo de grado medio oficial, es decir, que cuando lo terminéis, obtendréis el título totalmente igual que el que se consigue cuando se cursa este ciclo de forma presencial. Las ventajas que ofrece con respecto al presencial, pues, permitidme que lo asenumere. Lo primero es que se puede estudiar desde cualquier sitio. El soporte normalmente va a ser bien el móvil, la tablet, el portátil o incluso desde la televisión, si es Smart TV. El principal medio de transmisión de conocimientos va a ser a través de videotutoriales. Luego habrá cuestionarios de autoevaluación y algunas tareas o actividades prácticas que irán acompañadas de esos videotutoriales para reforzar esos conocimientos. El ritmo de trabajo lo marcaría el propio estudiante, puesto que puede acceder a la plataforma a distancia desde el trabajo, desde casa o en el autobús o en el transporte público, etcétera. Lo importante es que permite conciliarlo o combinarlo con trabajo y familia. Y, lógicamente, cada uno marcará su propio ritmo de acuerdo a su disponibilidad de tiempo e intereses. Como novedad también es que en las clases hay alguna parte que es presencial y para ello se habilitarán los talleres durante dos tardes, probablemente sean martes y jueves, con la presencia del profesor correspondiente. Luego, otra novedad de esta modalidad de enseñanza a distancia es que el alumno puede elegir el número de módulos o de asignaturas en las que se va a matricular. De tal manera que puede matricularse bien en uno solo o desde uno solo hasta todos. Son 11 módulos o bien puede matricularse de 3, de 4, de 5, de 6, del número que él considere que puede superar con facilidad. Además, tenemos una serie de empresas en las cuales se realiza prácticas durante dos meses y medio que ofrecen alto índice de inserción laboral a los alumnos que hacen las prácticas en ellas. Por último, al finalizar el ciclo formativo, lo hemos dicho antes, pero vuelvo a recalcar, la titulación que se consigue está totalmente homologada y además, en este tipo de enseñanza, en este ciclo en concreto, habilita al alumno que lo termine a obtener automáticamente el carnet de instalador en baja tensión. Esto le proporciona bastantes, muchas salidas profesionales, puesto que hay empresas que sí que andan a la búsqueda de alumnos con este tipo de titulación. Por último, decir que estamos aquí, en el IES Francisco Tomás y Valente, calle Benítez Ávila 3. Este es nuestro número de teléfono. Nuestra página web es isftv.com. Tenemos nuestras redes sociales. Pertenecemos a la Comunidad de Madrid, somos un centro oficial, totalmente homologado y público y estamos cofinanciados por la Unión Europea a través de su fondo social. Por mi parte, esto es todo. Os animo a que os matriculéis en este tipo de enseñanza porque sí que hemos puesto mucha ilusión y mucho esfuerzo en ella y creo que os va a dar muchas oportunidades laborales en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.